¿Cómo encontrar ayuda para mitigar los gastos y falta de materiales del regreso a clase de los pequeños? Bueno, a continuación, Marco Serrano nos da algunos datos en detalle. En efecto, la clave, dicen los economistas, está en una planificación de gastos adecuada. Pero si al crear un presupuesto familiar no hay lo suficiente, existe ayuda, ya que se puede tomar ventaja de los recursos que ofrecen organizaciones, por ejemplo, como el Centro de la Familia. Estamos conectándonos con diferentes organizaciones para poder proveerles los recursos, materiales o cualquier necesidad que ocupan las familias. Estas son las organizaciones locales que también le apoyan con recursos para la escuela. En el sitio web midhealthpayingbills.com, ellos trabajan en conjunto con el grupo caritativo United Way y le entregarían apoyo. Otra fuente de ayuda es sandiego.com.org, diagonal programs, diagonal food for kids. Otra opción es Volunteers of America, quienes tienen el operativo de mochilas anual. La información la podría encontrar en boa.org. Recuerde además que en la escuela de sus hijos proveen una lista por anticipado de lo que van a necesitar y así usted evita buscar cosas que no sean necesarias. Este es el reporte.